Hola, ¿cuál es tu nombre? Esteban León Esteban, primera vez en Mundo Dínamo Primera vez Esteban, estamos completamente ok para que puedas hacer tu salto Tu mano acá, como te decía, al otro lado La otra, derecha acá 1, 2, 3 La raja, me quito 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 A dans la barca ¡Cuidado! ¡Hacia adelante! ¿Qué tal la experiencia? Como 10 veces levanto y ahorro ¿La recomendarías? Mil veces De ahí es muy bien ¡Cuidado! Me cúmpe para darle a la patrons ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sibues, cuida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos!